Hola, hola, aquí está el amigo, nuevamente retomando la transmisión en vivo desde el 23 de agosto, junto a la comparsa Lopecha Pecha de Palpalá, hoy de sentierro aquí en la calle Alverde, al lado de las canchas de fútbol del 23 de agosto, y minutos más va a dar comienzo Música 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 Estamos transmitiendo en vivo el desentierro de los Pecha Pecha de la comparsa de 23 de agosto Música Música La transmisión en vivo por HB, directos y contenidos, mañana voy a estar recibiendo información de los próximos desentierros ya con grupos musicales que van a estar actuando Este fin de semana se viene con todo el desentierro, hay varios desentierros, así que si me seguís vas a enterarte de un día anterior, el día del desentierro, del día siguiente, vamos a dar información también sobre los cursos, cursos en Palpalá, hay el 17, 18 y 19, en en Alto Comedero hay el, este sábado, este sábado que viene va a haber y el domingo en Alto Comedero en la calle Centro Forestal Música que pertenece al San Salvador de Jucuyo Música Los cursos ya en San Pedro, si querés dirigirte a San Pedro mañana, el pasado y el domingo tenés para ir a visitar los cursos de San Pedro Los cursos comienzan aproximadamente a las 20 horas en San Pedro En Alto Comedero va a comenzar a las 7 y 30 como el mismo horario que comenzó en la cultura cultural eso pertenece a San Salvador de Jucuyo, así que mañana, sábado, sábado, perdón, este sábado y el domingo, cursos en la avenida forestal, hay en Alto Comedero y se vienen los desentierros aquí en Palpalá vamos a estar transmitiendo lo más que podamos en vivo para que pueda como ahora observar el desentierro de las comparsas, de las agrupaciones que va a haber también conjuntos aquí en vivo el sábado, la agrupación 9 de julio va a ser su desentierro que estén atentos que igual voy a subir un video para que ustedes puedan ver ahí el día exacto ya saben que los desentierros comienzan a las 14 y termina a las 20 y eso está autorizado por la Municipalidad y la Policía de Jucuyo dentro de esos horarios van a poder ir a acercarse a los desentierros sin poder divertirse, bailar y disfrutar de este Carnaval 2023 que ya comenzó y lo que voy a seguir es el domingo y lo que voy a seguir ¡Gracias! 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 Soy Humberto Viste y le voy a estar llevando todo lo que va a pasar este carnaval Información de los desentierros Un día anterior voy a publicar por esta página la información donde se hace el desentierro El nombre de la calle, donde se hace Para que vos puedas acercarte y me voy a acercar a algunos desentierros Para transmitir en vivo como hice con los chimangas Con la agrupación de San Martín que hizo el domingo pasado De ahí estuve transmitiendo en vivo, tuvo problemitas con el sonido No sé qué pasó, pero bueno, vamos a tratar de... Espero que esté saliendo bien ahora Pero sí le voy a estar llevando los otros desentierros en vivo También la información voy a subir un día anterior para que ustedes se preparen Voy a tratar de ir a los desentierros para que vos puedas acercarte y divertirte este carnaval Veinte, 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 tres Nuevamente a los que recién están viendo me encuentro aquí Junto al mojón de los Pecha Pecha Esto es el desentierro de los Pecha Pecha Ya se acercó gran cantidad de gente Y en minutos más se va a dar la ceremonia Desde el mon hero Desde el mon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Sigo, sigo, venganos! ¡Yo te pillo de siempre! ¡Y si no te rígamos! ¡Si no hay que se vaya! ¡No hay un gigante de trato! ¡Oh, qué rato! ¡Tese era con el chokrito! ¡Chokrito de ella dragena! Tomando todo lo bueno mamá Deja planzada con el cuido Cuidao, mi dito, me pagues mal Cuidao, cholito, me pagues mal En las orillas de un hombre Estaba sentado un río Afilando su cuchillo mamá Le dando la hoja su caballo Cuidao, mi dito, me pagues mal Mira un chiquito, me pares mal Ándate, ándate, yo me quedé Ándate, ándate, yo me quedé Apegando su manchillo al mar Dándole al paso del niño Mira un chiquito, me pares mal 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 Y de dentro del amor en mi corazón Como el viento no te va a morir Se lo que da más esta dulce Como el viento no te va a morir Se lo que da más esta dulce Y de dentro del amor en mi corazón 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 Mira un chiquito, me pares mal 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 Gracias por ver el video ¡Viva las chicas! ¿Voy a comenzar? Una buena besita. 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 Se va a llevar a cabo el desempiezo. Ya está todo listo, preparado. Los vecinos acaban de llegar los medios, así que están haciendo el reportaje a la presidenta de la con Barça López Chapecha. Hey, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. Lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. Ahí está el desempiezo. Ahí está el desempiezo. Ahí está el desempiezo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo el desempiezo. Ya están participando. Ya supuestamente ya tenemos el primer tren del desempiezo. Bueno, ya ordena la presidenta para que, de cierto, los chicos ya se están cambiando, ya se están poniendo la ropita por ahí los diablos. Bueno, vamos a recordar que el presidente, la presidenta de este caso, Ramos Normal y Liliana. Vicepresidenta María Antonella Reinaga. Secretaria Adriana Martínez. Madrina de Banderas, Betiana Ruiz. Madrina de Diablo, Irina Ruiz. Chuspa de Bailarines, Marisol Iriarte y Teresa Tintilay. Padrino de Sombrero para la Comisión, Paula López y Matías Rocco. Madrina de Pañuelitos, Griselda Sánchez. Padrino de Salón de Insayo, Gisela Flores y Alejandro Alborno. Madrina de Vasos, Natalia Mamani. Recuerdos y Colita para la Comisión, Caigo Díaz. Madrina de Diablito, Diablito en este caso, Mónica Bolívar. Desentierro, padrino de Desentierro en este caso, hoy, son Paula Alparo, Jessica Amante, Héctor Churquina, Anabel Yosco, Álvaro Torrejón, Iván Benítez, Zulema Benítez. Hay nomás esto. Antonella Benítez, Emiliana Cala e Irma Torres. Ellos son los padrinos de Mojón. Si falta bebida, ellos son los responsables. Un aplauso porque ahí tenemos allá muchísimas bebidas para compartir. Gracias. Aplausos. 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 los que quieran invitar, ahí está Natalia Navarro, ella es la madrina de Bucachumpa y la que agarra la bandera, que ustedes vieron que se mete para abajo la bandera, el palo, es ella ahí está, ya le estamos por jubilar pero no se quiere jubilar, no aparece otra con la bandera bueno, seguimos nombrando entonces el centro de mesa y chuspa para Diablo, Cristian Flores de Entierro, Altamirano Jessica y Familia Ruiz, de Subvenir de Comadres, o sea el próximo jueves, ¿no? Norma, próximo jueves Carolina Bion, dice, bueno de Exploramiento de Comadres, Tarcaya Carlos, Madrina de Pachacalle, Silvina Arjona y Victoria Núñez Presidente del Bucachumpa, ahí ya la nombramos a Natalia Aramayo Padrino de Puntero, Cristian Ramos Padrino de Comparsa, Nelson Narváez Padrino de Cotillón, Noemí Ester Bautista Ayelen, Yamín, Laura, Sergio Ignacio y Marcelo Chauque Ellas son las personas que han agarrado y están cumpliendo porque hoy ya los vemos a todos han cumplido lo que el año pasado, acá en este mismo mojón y se comprometieron, así que yo voy a pedir un fuerte, un fuerte aplauso y una diana para todas las personas que han cumplido Bueno, agradecer en nombre de la Comisión a toda la gente, hay mucha gente que no son de los Pecha Pecha pero casualmente hoy es el desentierro de la comparsa y les agradecemos la visita a este mojón miren cuántos años ya está el mojón y como nosotros también tenemos un respeto por la gente que no está la gente que pasó, muchísima gente ha pasado por esta comparsa de los Pecha Pecha y los queremos recordar, los queremos recordar un poquito, con un minuto de silencio les queremos recordar a todas las personas, no voy a nombrar porque realmente son muchas muchas las personas que nos han dejado, que han pasado por la Comisión, que han sido presidentes que han sido vicepresidentes, y aparte algunos han sido bailarines de la comparsa mucha gente, aparte de la pandemia también no quiero nombrar porque alguien me va a decir, ¿por qué no nombraste a mi familia? así que voy a pedir, a ver si los chicos nos acompañan con este minuto de silencio si hacen, si hacen las trompetas ¿las trompetas hacen? ¿sí? un minuto de silencio por favor, les voy a pedir a todos que nos saquemos los sombreritos, la gorrita y este minuto de silencio para toda la gente, seguramente que no está presente hoy pero seguramente que está colgado por ahí, están viendo como hacen los Pecha Pecha este minuto de silencio hace ¡Gracias! 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 realmente lo personal me emociona me emociona este minuto que respetamos todos ¿no? bueno una dianita para ellos para toda la gente agradeciendo a La Habana y el compadre Pasa suena así gracias, gracias por el respeto bueno, vamos a llamar seguramente que ya entregaron Norma a la moda de la Kiaka ustedes chupan y acá los músicos miran, comparen Pasa, está con C bueno, Normita, ¿qué hacemos? ahora presentamos a los padrinos de desentierro bueno, que acerque la bebida a ver, se viene la Natalia bueno, vamos a invitar a la presidenta antes que nos machemos antes que nos emborrachemos porque después ya no vamos a saber qué hacemos, la presidenta venga, unas palabritas para toda la gente usted ya empezó antes de desenterrar el diablito ya ha empezado ya ha empezado, ¿no es cierto? ya la comparsa está participando en distintos lugares así que bueno, Normita presidenta de los Pecha Pecha vamos a ceder el micrófono muy buenas tardes a todos para mí es un orgullo un honor poder guiar esta hermosa comparsa adoro a mi comparsa y bueno, por eso voy a dar todo y lo voy a hacer junto a todos ustedes junto a mi comisión a mi grupo de padrinos mi grupo de colaboradores mis bailarines y mis diablos yo les agradezco a todos ustedes que están presentes y siempre me han ayudado sin ustedes, sin su presencia yo no podía haber logrado todo esto muchas gracias a todos vamos a invitar a la vicepresidenta a ver por favor que se acerque a la vicepresidenta aplausos para la vicepresidenta María Antonella Reynal bueno, muchas gracias a todos por venir muchas gracias a todos los integrantes de la comparsa gracias a todos por colaborar para ayudar a sacar adelante la comparsa y estoy muy feliz de primera vez estoy muy feliz gracias bueno, muchas gracias no te pregunto, no te necesito a ver Gracias por ver el video. Vamos a decirle a los doble vidas. Hay varios doble vidas aquí. El sonidista, Ibai, comparte. Doble vidas, que la vicepresidente es soltera. Y ahora que tienes las tierras... A ver, vamos a un mozo, Natalia. Un mozo para bailar la cuenquita tradicional. ¿A quién más vamos a llamar? Vamos a llamar a los fundadores. A los fundadores también. A señor Río Sánchez. A señora Sánchez. A Eularia Sánchez. Y también la vamos a invitar al amigo público. Conservando el desentierro de la comparsa Los Pecha Pecha del barrio 23 de agosto. Se está empezando hoy. Y como siempre, HB Directos y Contenido se está llevando en vivo todo lo que va a pasar en este carnaval. Ahí están. A ver, falta... ¿Quién organiza? Para bailar la cuenquita. Faltan parejas ahí para... Bueno, primero vamos a hacer la chayada. Tienes razón, tienes razón. Ya nos olvidamos varios años. Vamos a invitar a los paridos del com. Ahora están los paridos del com. Desde el desentierro. De Macha Guaynes. De Paola. De Desentierro. De Desentierro. De Desentierro. Paola Alpa. Jessica Amarra. Alpa Alvaro Torrejón. Iván Benítez. Zulema Benítez. Antonello Benítez. Emiliano Cal. Emiliano Cala. E Irma Torres. Esas ahí al... Al... Por favor. Vamos a chayar. Vamos a pedir, Pedro. Por supuesto, a la chamama. A nuestro... Arbolito. ¿Cuántos años, Juan, Nieto? ¿Tú lo te acordás? Yo ya perdí la cuenta. Yo llegué hasta los 50. Uy, ya te olvidás. Ya te digo, ¿no? Ya me tengo por doble. Uy, ¿cuántos años, Juan, Nieto? 60. Ya estamos llegando. ¿Cuántos años, Juan? ¿Cuántos años? No sé. ¿Normal? ¿Cuántos? Ahí está, cuarto. Cuántos. En los Corsos. En los Corsos de Palpará, San Salvador, de Jujuy, del Carmen, Pedrigo, San Pedro, Monterrico, y ahora, por supuesto, ahí en Alto Comerero. Ahí están. Bueno, para, para, vamos a... Natalia, organizame, por favor, ahí. ¿Listo? Vamos a pedir a la presidenta... Vamos a cerrar con la presidenta... A doña Nati, ¿no es tanto? A doña Nati, ¿no es tanto? A doña Nati. Antonella, 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 Montrame la cola, vequíla, por cachito, montrame, no. Quiero ver, leer, para, 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 quiero leer. Dicen los pechapsás, tu pasado, mi presente, pal, pala, ¿sí? Y al frente, a ver, ¿qué dice al frente? No, a ver, 50 años, no, 58 años, sí, 20, 22. Ahí está el escudo, comisión 20, 23. Muy, muy bonita, muy bonita la semencha. Bueno, ahí están chayando, acercándose a chayar. Vamos a invitar a la señora presidenta... La vicepresidenta, la vicepresidenta, le vamos a montar porque hay que traer una botellita patria, ¿no es normal? Hay que chayar. Bueno, aquí está la... La Natalia, la madrina de... Cuidado, cuidado, por favor. Madrina, es de la vicepresidenta de la bucachupa. Presidenta de la bucachupa. Los que quieran invitar, dirigirse a Natalia Amar. La madrita, cuidado. Y bueno, no está parando nada. Vamos, pido permiso. Y tiran las botellitas. A ver, que no más tienen las botellitas. Ahí está el líder, ahí está. No, que tengan las botellitas patria. Permiso. Ahí está Liliana, Liliana Cala, La Serra. ¡Gracias! 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 ¡No te vas a pagar la multa, Galo! ¡Pago, pagame la multa! ¡Antes de seguir, tienes que pagar la multa! ¡Multa, Galo, multa! ¡Multa, multa, multa! ¡Sesco! ¡Sesco, Seco, Seco! ¡Sesco, Seco! ¡Oh! ¡Aplausos! 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 Sí, algo pasó en Chile, le anuncia que va a ir bien, así es el anuncio. ¡Ahora Juliana Infante Castro! ¡Aplausos! Bueno, ahí está ya tirado, no se le rompió nada de ti. ¿Quién más tiene la batería? ¿Dónde estamos todos? Bueno, a ver los chicos, el compadre ya pasa al final. Vamos a ver a la cuequita, ¿sí? Un poquito. ¿Sí? ¿Hacen el no? La presión es el de Vizu. ¿Aquí me asustamos? Hola, ¿cuáles son los que quieras? ¡Ah! 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 Claro, estábamos bien, estábamos vestidos. Ya estábamos vestidos, ya estábamos vestidos. Ya estábamos vestidos, ya estábamos vestidos. Ya me estoy olvidando. Vamos a presentar a los padrinos. A todos los padrinos, pero vamos a hacerlo rápido, ¿no? Vamos presentándose y pasando al centro. Y alguien que haya de mozo que vaya sirviendo, por favor, un vasito. Bueno, ya dijimos Presidenta Norma Ligana, Vicepresidenta María Antonella y la Secretaria Adriana Martínez. Vamos, voy nombrando y van pasando, por favor, ¿sí? Así que le ganamos el premio de 20 mil pesos. Madrina de Bandera. Que venga la Madrina de Bandera a entregar la bandera. ¿Dónde está la Madrina de Bandera? Betiana Ruiz. Betiana Ruiz. Ahí está la Madrina de Bandera. ¡Entrega la bandera! ¿A dónde están los palos? Por favor, ¿quiénes se encargan? A ver, ¿quiénes se encargan? Y el palo, ¿dónde está el palo? Los palos, los mástiles. Ahí están. ¡Aplausos! ¡Mira, mira qué linda bandura! ¡No es por nada! ¡Pero soy Pecha Pecha! ¡No es por nada! ¡Gracias! 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 Vamos entonces, antes de que nada, vamos a traerles a los diablos con la bandera. Seguimos nombrando entonces. ¡Gracias! Vamos a llamar a la madrina chuspa de bailarines. Marisol Ligiar, ¿te interesa Tintelal para que entreguen ya las chuspas? Por favor. Ahí está la madrina cumpliendo. ¡Aplausos y esta es Dianita! ¡Gracias! 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 Llega hastalinear! Deintierro... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! O sea, se va a entregar el día jueves. Voy a cortar un cachito. Norma, voy a cortar un cachito esto para... Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Yo quiero preguntarte, ¿hay tarjetas para el Día de las Comadres? ¿Quedan o no? La gente quiere saber. Quedan algunas, ¿no? Algunas que han sido reservadas. La gente que quiera... Que levanta la mano a los que quieran ir el Día de las Comadres. Allá, frente al banco. Los que quieran ir a festejar el Día de las Comadres. ¿Nadie, che? Nadie, a ver, nadie. Qué cagones que son. Nadie quiere comprar una tarjeta para la Comadre. Bueno. Las tarjetas, las que quedan... Ah, ¿cuántas salen? Me traigo que salen 1.800 pesos. Consiste en... Un beso de la presidenta... La vacuna, el picante, la sopa... Y por supuesto con el mejor grupo de Palpalá, la banda sensacional. Por eso cuesta tan cara la tarjeta. No es cara, es barata. Bueno. De entierro... Padrino de entierro, Altavirano, Jessica y Familia Ruiz. ¿A dónde está? De souvenir de Comadres, Carolina Ión. Encloramiento de Comadres, Tarcaya, Carlos. Madrina de Pasacalle, Silvina Arjona. No sé si lo tiene Pasacalle ahora o lo tiene después ya para el curso. Es Silvina Arjona y Victoria Núñez. Presidenta de los Bucachupas. Ahí está, ahí está el Pasacalle, ¿eh? Claro. ¿Nos quedamos a paso con el Pasacalle? Silvina Arjona y Victoria Núñez. Ahí está el Pasacalle. Esa es el Pasacalle que se va a exhibir en los distintos cursos que nos quedan. ¿Sí? San Salvador. No, ya nos queda Alto Comadero. El Perico. San Pedro. El Carmen. Palpalá. ¿Está bien? Eso es lo que se va a exhibir. Seguimos nombrando entonces. Padrino de punteros, Cristian Ramos. ¿Dónde está Cristian Ramos? ¿Dónde está Cristian Ramos? Lo nombramos, lo nombramos. Padrino de comparsa Nelson Arbáis. Seguimos. Ya lo nombramos. Padrino de cotillón, Nomi Esther Bautista. Por favor, los chicos, los bailarines, los bailarines que se vayan a cambiar. Los integrantes, chicas, chicos, diablo, tiene 15 minutos porque ya se viene la policía a desalojar. Así que va, tiene 15 minutos para cambiarse. ¿Sí? Seguimos nombrando entonces a lo que faltaban. Padrino de cotillón, Nomi Esther Bautista, Ayerén, Yamil Lunas, Sergio Ignacio y Marcelo Chauco. Uy, ya la Nati está jodiendo, ya no está pagando nada. La presidenta de la Bucachupa, es la Natalia. Nadie le ha tirado talco, nadie le ha enflorado, nadie. Tenemos también las visitas de distintas comparsas que se vienen desde lejos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están las familias? Atención, los chicos, por favor, tienen 10 minutos para ir a cambiarse. Las chicas, ahí tienen los muchachos, los ayudantes, si necesitan, los diablos. ¿Qué dice la gente, los intras de los Pecha-Pecha? Bien, amigos, seguimos transmitiendo en vivo desde el 26 de agosto. Esto es los Pecha-Pecha, el desentierro de la comparsa. ¿Dónde están los Padrino de Bebina? Los Pecha-Pecha que se está realizando hoy. Desentierro. Jueves de compadre, aquí en la calle Alverde, el 23 de agosto. Vamos a pedir a la gente de la comisión que se acerque. Que se acerque al centro de la pista, por favor. A ver, los Padrino de Desentierro. Paola Alparo, Jessica Amanti, Héctor Churriquina, Anabel Yosco, Álvaro Torrejón, Iván Benítez, Zulema Benítez, Antonella Benítez, Emiliana Cala e Irma Torres, por favor. Acá la gente tiene sed. A ver, ¿qué dice la banda? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué dice mi compadre Rubén? Venimos, sí, y el agua nos hace más. Bueno, vamos a invitar entonces también a los fundadores al centro de la pista. En este caso, vamos a invitar al señor Tío Sánchez, Isidora Sánchez, Ebralia Sánchez, y al señor Infiel, Burgos. Burgos, Burgitos ahí, el Infiel. Sigue siendo el Infiel. Bueno, por favor, y vamos a bailar la cuequita, necesitamos un vaso ahí. No un vaso, una bandeja. Juan, 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 hacete cargo para servir a ellos. Sí, a ellos nada más. Sí, ¿dónde está la tía Eulalia? Gracias a ustedes, culpa de ustedes, hoy estamos acá. Ustedes son los fundadores y los fundidores de la comparsa Los Pichapichas. Más fundidores que fundadores. Ya quieren vender el árbol. La tía Isidora dice que sí, no. Ahora, el árbol queda, quedará si Dios quiere. Estos no saben algunos, ¿no? Ya no estamos preparaditos a saber. Cuando me diga, Walter, yo les comento algo. Este árbol se salvó gracias al dueño de esta fábrica, ¿no? Porque no quiso tocar el árbol, me lo pecha a pecha. Por eso se salvó. Vamos, entonces, a presentar a esta comisión, a los fundadores, bailando en las cuequitas, y con esto inauguramos lo que es el Carnaval 2023 de la comparsa Los Pichapichas. ¡Chao! 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 Necesitamos que la llave Y otra vez ¡Aplausos, aplausos! Nosotros en la comparsa tenemos fama de borracho que tomamos todo Pero no de chorros Por favor Acá se acaba de perder un celular De... Yusi Tipal Se perdió un celular de estos chicos Y bueno, nosotros los pecha-pecha nos robamos Directamente nos tomamos Bueno, entonces, no, está bien, no, mozo No, no, mozo, nadie de jugar ahora Entonces, por favor, las personas que hayan encontrado ese celular Que les devuelven a los chicos, ¿sí? Que les devuelven a los chicos Sí, por favor, porque no queremos quedar mal Vamos con la segundita Y esto que suena y dice así ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos, 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 chicos y salud! Chup, 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 chup ¡Eso! ¡Vamos! La tercer muerte Vamos, la tercer muerte, a los músicos ¡Gracias! Otra cuequita y esto que suena así ¡Y las palmas de los invitados! ¡Y las que van a ir mirando! ¡Gracias! ¡Montá! ¡Estamos tirando para el laguario! ¡Montá! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro! Si ya lo estés metido en el bicho ese, mirá si bien! Pero, escúchame, pero ¡es Cristo de mi amor! ¡Aro, aro! ¡Para, para, para! Pachamama, todos, todos tienen un vasito, ¿no? Le levantamos los vasitos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abran la calle ahí! ¡Ábran ahí! ¡Haz el abrir! ¡Ahí está! ¡Apareció ya! ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡Abran a la calle! ¡Abran a la calle! ¡Me vuelvo! ¡Abran allá! ¡Vamos, chavienes! ¡Les llamo! ¡Vamos, chavienes! ¡Es ángelna! ¡Es ángelpe! ¡Gracias! 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 Y se sienten los aplausos, arriba de fecha a fecha, 58 años de vida, 58 años, no les cumplen todas las compasas de la policía, 58 años, no les cumplen todas las compasas de la policía, 58 años, no les cumplen todas las compasas de la policía, 58 años, no les cumplen todas las compasas de la policía, 58 años, no les cumplen todas las compasas de la policía, 58 años, no les cumplen todas las compasas de la policía, ¡Eso! ¡Eso! ¡Es listo de los ciudadanos! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Están listrando! ¡Le que quiera ser mal! ¡Atención! ¡Hay militares! Atención ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!